En la etapa de fortalecimiento más allá de validar los supuestos él empieza a encontrar que necesita nuevas formas mucho más eficientes para lograr ser productivo empieza a tener escala empieza a tener una masa crítica que le va a permitir no solamente validar y tener sostenibilidad de su negocio sino que también empieza a ser un mejor uso de esas variables por eso es muy importante que en esta etapa se revise de manera eficiente y efectiva el uso de los recursos que tiene. Lugo Lugo es el sueño de dos hermanos gemelos sedientos de aventura en el conservatorio de los hermanos Lugo que en nuestro espacio diseñamos trajes elegantes pero no aburridos con sastrería a la medida o también detalle y con detalles personalizados. El proceso en la etapa de fortalecimiento fue importante porque eso nos permitía hacernos visibles al mercado y acceder a nuevos ecosistemas o a nuevas plataformas dentro del emprendimiento que en este caso fue después de capital semilla y hacer un proceso con épica que es un una iniciativa de la alcaldía en conjunto con Inexmoda. Como un empresario identifica que se encuentra en esta etapa es porque empieza a haber materializado su plan de negocios es donde empieza a ver la aceptación de su producto o servicio en los clientes o públicos objetivos que se ha fijado. Es ahí donde se da cuenta que empieza a estar en una etapa donde debe fortalecer cada una de las variables de su negocio. Puntualmente el proceso que hicimos en Lugo Lugo después de haber hecho un camino de alguna forma solos fue hacer una revisión del modelo de negocios, fue un análisis o un escalamiento de la idea que ya teníamos porque obviamente la idea nace con una semilla pequeña pero a medida que va creciendo esa semilla va necesitando como nuevos aditamientos o nuevos procesos para crecer mucho más. Entonces digamos que fue más que todo revisar el modelo de negocio y revisar también un poco la estructuración financiera y administrativa. Desde nuestra experiencia primero como emprendedores y luego como empresarios es una invitación muy importante a que sí, obviamente hay opciones, hay concursos, hay iniciativas pero las iniciativas no te van a buscar a la puerta de tu casa sino que tú tienes que salir a buscarlas, obviamente aprovecharlas y estar muy al pendiente de esas oportunidades para animarse. Es un camino que hay que recorrer con juicio, con disciplina, con mucha convicción de que se está trabajando por un sueño y es una invitación a eso a que crean en los sueños y los hagan realidad pero teniendo en cuenta que un sueño se trabaja si no es un ideal que no tiene ningún sentido.